Una chica, una amiga me dijo que un amigo de ella sufre mucho de la memoria por eso, por lo de la tiroides Entonces yo le dije, mami, mira que yo, a mí me dijeron esto Pero, ¿sabes? Yo siento que es más por mi déficit de atención Yo quiero que me lleve, yo quiero ir a un psicólogo a que me diagnostique eso Porque yo creo que yo tengo Y mami me mira con cara de, si no tiene eso O sea, no me dijo tonta, pero lo doy a entender No me acuerdo cuál fue la palabra, el adjetivo que usó En este momento no lo recuerdo Pero sí me dijo como que, ¿qué pasa por babosa? Básicamente me dijo ¿Por qué?